Espera, 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 me estas diciendo de que el 60% de las personas que vi en mi video no están suscritas Que estas esperando maestro Dragoniro, suscribite ya mismo a este canal Para estar al tanto de los próximos bugs, regalos y videos interesantes que subimos en este canal de Dragon City Y no te olvides pasarte por mi grupo de Facebook de Ideas para Dragoniro El cual lo vas a encontrar aquí abajito en la descripción junto con mi canal de Twitch Y si queres ser un crack y saber toda la información antes de tiempo de lo que va a salir próximamente en el juego Recordá que también vas a encontrar la página y el grupo de Golden Megafire y de Dragon City Nueva Era También aquí abajito en la descripción de este video Hola, 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 como están maestros Dragoniros Bienvenidos a este nuevo video en el cual amigos el día de hoy vamos a hablar de las cosas que no tienen sentido en Dragon City Cosas bastante bizarras y que yo no logro entender que clase de lógica trata de encajar esto en el juego Hace bastante tiempo es que tengo ganas de grabar este video y por fin llegó el día en el que me voy a desquitar Dándole esta información bastante útil y que ustedes también al igual que yo se van a quedar de cabeza De estos datos que no tienen para nada sentido en el juego Y empezamos con el primer dato amigos Las notificaciones que te llegan en tu celular o cualquier dispositivo móvil Te dice que tus dragones te extrañan y que están hambrientos Cuando en realidad, cuando en realidad vos cuando jugás a Dragon City Alimentás a los dragones hasta cierto nivel y de ahí nunca más lo volvés a alimentar Esa es una de las primeras cosas que no tiene sentido en el juego Ya que te dicen que tus dragones no tienen hambre Cuando en realidad lo alimentamos una vez en su vida en el juego Siguiente cosa que no tiene sentido Los dragones que dan oro amigos Existen dragones que no entiendo como hacen para poder dar mucho más oro de lo normal Les voy a poner un ejemplo Si venimos por acá y buscamos al dragón este El fluido verde que encontramos por acá Podemos ver que me da la cantidad de 267 de oro por minuto Y el dragón este está a nivel 30 sin estrellas Pero si venimos al dragón demonio Vamos a poder ver de que este dragón me puede entregar la cantidad de 534 de oro por minuto Y este dragón está también a nivel 30 Ambos dragones son de rareza épicos amigos Y no entiendo por qué existe esa diferencia de oro Ese es otro dato que no tiene sentido en Dragon City Por cierto también este dragón que está a nivel 35 y es un épico Nada más me da 160 de oro Y otra cosa que quiero aclarar como un dato interesante El dragón demonio es el dragón que entrega más oro No sé si exactamente es el dragón que entrega más oro de todos los juegos Pero es increíble la cantidad de oro que produce este dragón en una sola hábitat El siguiente dato que no tiene sentido en Dragon City Es en el apartado de las arenas Si venimos por acá vamos a poder ver que mis oponentes son bastante fáciles Y si yo les llego a ganar a ellos me van a dar 17 copas Lo voy a omitir hasta encontrar un oponente que tenga dragones mucho más poderosos Como por ejemplo este oponente Y me sigue dando la cantidad de 17 copas Cuando en teoría debería darte un poquito más de copas Porque te estás enfrentando a un oponente que tiene dragones Que son mucho más difíciles de derrotar Pero amigos todo esto tiene una explicación lógica Si Dragon City te selecciona un oponente que tenga muchas más copas que vos Y vos le llegas a ganar a ese oponente Te van a dar más de 15 copas seguro Pero si te llegas a topar con un oponente que tenga mucho menos copas que vos en tu cuenta Y vos le ganes a ese oponente te van a dar menos de 15 copas Esa es la lógica del juego Pero viéndolo de otro lado no tiene sentido que nos crucemos a oponentes Que tengan dragones pedorros que sean todos malísimos Y que no entreguen 20 copas incluso por ganarle a ese oponente Pero bueno las lógicas de Dragon City La siguiente cosa que yo opino que no tiene sentido en el juego Es cuando pagamos gemas a la hora de adelantar el tiempo de eclosión o de cruce de algunos dragones Por ejemplo voy a poner el caso del dragón puro Y lo coloco en esta parte con el dragón bélico Para adelantarlo al dragón bélico me cuesta 5 gemas Y dura 7 horas el nacimiento de este huevo Pero si venimos al dragón puro Un dragón que dura 15 horas Para que nazca nada más me cuesta 7 gemas Eso no lo entiendo No sé cómo se mide exactamente esto del nacimiento de un dragón Pero quieren ver algo más WTF Es que si venimos acá y seleccionamos por ejemplo al dragón este oscuro E intentamos adelantarlo Me va a costar 3 gemas Y solo dura 2 horas su nacimiento O sea que si el nacimiento de este dragón serían 4 horas Me debería costar 6 gemas Pero no amigos Lo que cuesta casi 6 gemas Es este dragón puro Que me cuesta 7 gemas adelantar 15 horas el nacimiento de este dragón Esa lógica bastante extraña de Dragon City Pero bueno tenemos que conformarnos con esto La siguiente cosa que no tiene sentido en Dragon City Es en el apartado de las arenas En la parte del ranking Si venimos a maestros top Vamos a poder ver que el primer puesto No entiendo por qué Pain se esfuerza tanto en hacer más de 40.000 puntos Porque hasta de 40.000 puntos creo que nadie llega O nadie se sacrifica tanto por hacer tantos puntos Y es exactamente lo mismo ir primero con 40.000 puntos Que ir noveno con 16.000 puntos Porque si venimos a este cartelito en donde anuncia las arenas Podemos ver de que desde el primer puesto hasta el puesto número 10 Se van a llevar todas las recompensas que se ven aquí en pantalla Incluida las 200 orbes extra que entregan de ese dragón Y yo no entiendo por qué la gente se sacrifica tanto por entrar en el top mundial Cuando tranquilamente podrías hacerte tus 16.000 puntos Y llegar al puesto número 10 o 9 Y asegurarte esas orbes tranquilamente Sin haber gastado muchas gemas Otra de las cositas que no tiene tanto sentido Pero esta vez con los jugadores del mismo juego El siguiente dato que no tiene sentido en el juego Es que no sé si ustedes sabían de que las hábitats Si se pueden almacenar Eso todos lo sabemos Pero otra cosa que de seguro no lo sabías O quizás si lo sabías porque sos un crack Es que los jardines Lugares en donde se pueden colocar dragones como un hábitat No se pueden almacenar Solamente lo puedes vender y volverlo a comprar por gemas Pero almacenarlo no podés Y lo mismo pasa con las granjas Tampoco se pueden almacenar No te dejo utilizar ni siquiera dar la opción La siguiente cosa que no tiene sentido en Dragon City Es que tampoco se puede almacenar el invernadero ¿Y por qué dirán ustedes? Y es porque está todo el tiempo produciendo comida Por más de que vos no pagues esto El invernadero va a estar produciendo comida Y no hay manera de pararlo Y como no hay manera de pararlo No te va a dejar almacenar Porque te sale siempre este cartel De que no se puede almacenar porque se está usando Entonces para qué está el invernadero Si yo no lo quiero usar ¿Qué hago? ¿Lo tengo que dejar ahí? ¿Sí o sí? ¿No lo puedo almacenar? Y ustedes me dirán Pero vendelo Es más fácil No porque tampoco te deja vender Porque está en uso Así que eso es bastante ilógico Y a la vez injusto Dragon City Siguiente dato que no tiene sentido en el juego Es que yo pensé De que esto tenía un ciclo amigo Este apartado en el Teledragón En donde hay un cofre Que te puede dar garantizado La cantidad de ciertas gemas No se sabe con exactitud ¿Cuál es el cofre que te va a tocar? ¿Cuál es el siguiente que sale? ¿O cuál es el que te va a salir Dentro de 5 cofres? Nadie sabe ¿Qué cofre le va a salir? Yo pensé de que te salía en orden De que primero te daban 5 gemas Después 10 Después 20 Y después 30 Pero amigos Hace mucho tiempo No me sale el cofre de 30 gemas Te lo juro Trato de ver el Teledragón En este apartado Y de hace bastante tiempo Que no me sale el de 30 gemas Y por último amigos Otra cosita Que no tiene sentido En el juego Son los sobres de cartas Sobre todo el último sobre Que está carísimo amigos 50 dólares por un dragón 50 dólares por menos de un millón de comida 50 dólares por menos de 5 millones de oro Y lo más what the fuck de todo 50 dólares por 50 gemas ¿Qué es esto Dragon City? Esta es la cosa más ridícula que tenés En el apartado de ofertas Ojalá que algún día lo cambie Porque esto sin duda No tiene ninguna lógica Ni sentido en tu juego Y bueno amigos Con ese último dato Ya llegamos al final de este video Espero que le haya encantado Si es así Y si tenés otro dato más Que vos decís Esto no tiene sentido en Dragon City Ya sabés lo que tenés que hacer Comentalo aquí abajito Yo voy a estar atento Leyendo los comentarios Y dando corazón A las mejores ideas Y de ahí quizás Podamos armar La segunda parte de este video Que está bastante interesante Y bueno amigos Espero su apoyo Ahí en los comentarios Denle un like a este video Suscríbanse al canal Con la campanita activada Y eso ha sido todo Nos estaremos viendo En el siguiente video Adiós maestros Dragoneros Y eso ha sido todo